¿Cuál es la idea de estar frente a la Alianza Petrolera o de pronto reservarlo para el partido de Libertadores ante Barcelona? Bueno, muy buenos días de la molestia, mucho mejor gracias a Dios. He ido evolucionando poco a poco, la idea es que a partir de mañana empiece a trabajar con el equipo, depende de cómo amanezca por el trabajo de hoy que fue exigente y aún no se sabe, pues la idea es estar disponible para cualquiera de los dos juegos, ya el profe Reinaldo dispondrá. Sí, la idea mía, lo que tengo pensado y la mejoría que he sentido es estar para cualquiera de los dos juegos. Como lo mencioné anteriormente, el profesor Reinaldo es el que determinará y también yo, como me vea en las prácticas, pues él analizará qué es lo más conveniente para mí y para el equipo. Y con respecto a Barcelona, pues es un equipo histórico de Ecuador, se han hecho muy fuertes y pues son meritorios de estar en la Copa Libertadores. ¿Cómo vino el partido ante el medio? Un partido que se estaba esperando mucho, que de pronto no resultó de la misma manera para acionar por ese empate? ¿Esto es como lo que él desde la cual fue? Pues pues fueron, sentí un poco de como de tristeza y eso por no estar presente porque era un bonito marco, un estadio a reventar contra la América que es un clásico tradicional del fútbol colombiano. Y con respecto al juego, pienso que Nacional fue merecedor de una victoria, el arquero tuvo muy buenas ocasiones, muy buenas atajadas, perdón, y nosotros pues las ocasiones que tuvimos no las supimos concretar. América nos respetó demasiado, nos regaló la pelota y se dedicó a defender prácticamente el segundo tiempo. Siempre queremos ganar, pero lo bueno es que se sigue manteniendo el arco en cero y que eso es importante para el equipo. ¿Siempre enfrentaremos a equipos que se encerran tanto? ¿Sortar ese tipo de planteamientos se encerrados? ¿Dejará el perseguimiento de América Nacional? Pues siempre enfrentaremos rivales con diferentes disposiciones tácticas, lo mismo pasó con Águilas que se encerró, fue difícil para nosotros. Ya está en la creatividad de nuestros jugadores, en una individualidad o en el trabajo colectivo de saber descifrar esa formación cuando los equipos vengan a encerrarse acá o cuando lo hagan de local, como lo hizo América. Felipe, el próximo reto es Alianza Petrolera, un equipo que tiene el mismo puntaje que Nacional, dos partidos más jugados, pero el mismo puntaje, un equipo que va bien, que ha sorprendido ese semestre. ¿Qué análisis se hace además que se en su casa? Bueno, creo que el tema del clima es un factor importante en Barranca Bermeja, es un equipo que viene haciendo las cosas muy bien de local, con base a la posesión de la pelota, tiene jugadores importantes y si está ahí cuarto en la tabla, pues es meritorio porque viene haciendo muy buenos juegos, muy buenos compromisos. Entonces, la idea de nosotros es ir allá, sacar un excelente resultado y pues lógicamente estamos peleando ahí casi ya con ellos por el mismo puntaje. Entonces, esos rivales, entre comillas, directos, pues es bueno irlos sobreponiéndonos y sacarles ventaja desde ya. Felipe, ¿en cara diferente de la Copa Libertadores ahora en el voto de campeones? Pues desde adentro lo vivimos igual, la responsabilidad es nuevamente competir por conseguir la Copa Libertadores, ahora es un torneo mucho más largo, no es tan seguido, los partidos no son tan seguidos como el año pasado. Entonces, la idea es esa, siempre la mentalidad de Nacional es pelear todo lo que compita y ahora se viene esta Copa Libertadores con este nuevo formato, con un grupo muy exigente que queremos lógicamente repetir lo que se hizo el semestre anterior. ¿Qué implica el hecho de que haya cambiado el formato? ¿Que los copias en un tiempo distinto a otros partidos? Sí, creo que inicialmente la Copa se jugaba en seis meses, ahora son un año completo, va a haber más tiempo entre partidos de local, visitante, se va a afrontar el torneo local también al mismo tiempo, entonces se va a hacer más larga la espera, la competencia internacional y los tiempos van a ser diferentes, nos va a coger terminando temporada, a veces cuando se termina el campeonato puede que haya fecha, entonces es un formato diferente, pero hay que asimilar todo esto. ¿Cómo es el lado de la Copa Libertadores que hay ahí? ¿Qué espera de la compuesta de ese guachillaje que viene a dar gol de autoridad, ese campeonato del campeonato? Sí, me imagino un estadio pues a reventar en Guayaquil, con el apoyo de su afición, nosotros con el mismo planteamiento, salir a proponer en base a nuestra idea de juego y lógicamente pues sacar un excelente resultado. ¿Les ha dicho algo que el profe de cara a ese partido y les ha estado un poco de la partida? Pues yo como no he estado tan cerca al equipo, no he estado muy presente en lo que el profe haya mencionado. Listo. Listo.